A la montaña del Opera está allá arriba wey a la montaña del Opera está allá arriba a su pinche madre este wey se oye más fuerte no? a la montaña del Opera está allá arriba 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 Dígate en celo, chiquita en tu buleo del fuego Quiero decirte un huevo del triplineo Va tirando un chiquito por mi perro Por ahí en su novio un fantasma y como está Dile que yo toque a mi lado y el patrullo Ya que se la ha bajado, me lo llevo Dale, dale, dale Aquí son huevos, dale Aquí van los animales y al que se pula el hotel, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pa' que se mueva, dale Cuartíbalo a los animales y al que se agarran los animales Si, no atrabó niña vez No atrabó Nuestro padre no está bien ajustado Ajustalo, dale, acústalo Con la tarde para darte fuerte Ha salido, te entiendo, suelta como gabete Entonces, tírate bien suelta como gabete Ta' de Omar, que estoy suelta como gabete Dale, Omar, que estoy suelta como gabete Ta' de Omar, que estoy suelta como gabete Ta' de Omar, que estoy suelta como gabete Te hace la barra abajo y te refiero, te refiero Cheja y Goyega M-B-B Madre que está jugando unos pinches globos hasta allá No hay para nadie Ahorita que me cambia, me cambia esta